No, 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 no. Recojala. Órale, órale, canico. Rápido. Máñelo. Todos me dicen que son. ¿Dónde está ese hombre fuerte? Ay, no, maguito. Qué. El piso está muy sucio. Órale, órale, canico, órale, no, límpialo, límpialo. Te faltó esto. Ay, perdóname, no te vi Disculpa Ándale porque me voy a ir a piñatear Tengo dos eventos ¡Épale! ¿Quién te dijo que bailaras? Ándale, te está retando ¿Quién te dijo que bailaras? No vuelvas a mí No me toques No me toques ¿Y tú por qué bailas? ¿Una debe estar bailando? Ahorita tú debes estar piñateando ¡Dios! ¡No me toques! ¡No me toques! Quiero que digas aquí en la televisión nacional ¿Quién no anda en la casa? ¡Dilo! ¡Dilo! Mira, mamá te voy a decir una cosa Yo tengo la última palabra ¡Mandilón! Mira, yo... Mandilón es aquel que lo manda La novia, la esposa, la suegra Y lo manda a costar Espérame ¿Quieres saber cuál es la última palabra? ¿Cuál es la última palabra que tú tienes? Sí, vieja Son dos Sí, es Mandilón Son dos Entonces Para mí es una Esto ¡Ahhh! ¿De para acá? ¡Ahhh! Ven para acá Ven Ven, 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 ven El exprimidor, no me gusta el exprimidor Es para los limones ¡Ahhh! 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 Azúcar me va a dar Azúcar me va a dar Azúcar me va a dar Y este ¿Andas de lucidito con tus amigotas, verdad? Ten, ten, para que te talles ¿Qué? Porque huele ¡Ahhh! 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 Oye, manita, ¿que traes descompuesta a la mantarraya? ¡Ahhh! 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 Y hoy «¡Bad milón! ¡Bad milón! ¡Bad milón! ¡Bad milón! ¡Bad milón! Que feo... No, no es «Bad milón», es ser visial con su mujer ¡Ay! ¡Hijo, hijo del niño! ¡No te bañaste! ¡No te bañaste! No, no ¡Traféale sättas, ponte a trapear, pero aquí ¡Y bien pulidito! ¡Ahhh! ¡Que asco! Mmm No, no.